¡Suscríbete al canal! 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 Amarla, solo dígame, ¿qué puedo hacer? Señorita, ¿qué puedo hacer para conquistarla? Para amarla, solo dígame, ¿qué puedo hacer? Tengo razón por la cual escriba esta canción No es el rastrofundo de mi corazón La rellena, pero ahí, tan cerca de mí Mi corazón empieza a latir Te sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier son arrepientas Pues te me largas ahora mismo a otro corral ¡Uy, se me da para fuerte el grito! ¡Qué rico! Oiga, el show de las vaqueritas, miren qué bonito ¿Dónde están las mujeres? Yo lo que soñaba, correr por la llanura Con una yegua que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy ni a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Buenas noches, miambareños todos y todas Rafael Díaz Alcerro, mucho gusto de acompañarnos Y encantado de tenerlo aquí, nuestro bonitio de Miámbaro Uno de los municipios más bonitos de Honduras Cruz Pineda por acompañarnos Y a todos los miambareños Que hoy prácticamente estamos culminando lo que es la Feria Patronal En honor a la Virgencita de Los Ángeles Y esperamos pues que esta noche la pasen bien Después del show de Rafael Díaz Alcerro y las hermosas vaqueritas Vamos a tener una fiesta bailable de recuerdo En el calor, en el centro social Patrocinado por el honorable diputado Don Emilio Cruz Pineda Tres años Tres años consecutivamente Patrocinio de Oscar Emilio Cruz Muchas gracias milito, le agradecemos mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video